Abogado Eduardo Soto, sabemos que están deteniendo a miles de cubanos que están propensos a ser deportados hacia la isla de Cuba. Están siendo liberados con grilletes y con una aplicación para localizarlos. ¿Qué deben hacer estos cubanos, abogado? Cada caso va a ser diferente. Algunos han sido ordenados deportados en ausencia porque no se presentaron en su corte. Otros estuvieron detenidos por meses en centros de detención y desesperadamente se representaron solos o con alguien que realmente no sabían lo que estaban haciendo. Y inclusive habían jueces que no prestaron atención. Cada caso es diferente. Lo importante es que hay algo que se llama moción de reapertura. Uno puede pedir que se reabre un orden de deportación por diferentes motivos. Inclusive, en este momento, el gobierno americano de la Casa Blanca y el DHS entretiene, está dispuesto a entretener una moción de reapertura por el simple hecho de que al abrirlo lo cierran de nuevo para que la persona no tenga ya orden de deportación y lo dejen tranquilo. Lo importante, el mensaje hoy es que buscan asesoramiento y que traten de reabrir y quitar ese orden de deportación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!